Ama tu prójimo mal parado. Se dio la salida y pareja rápidamente afuera. Quality gear. Se va a la punta Prince Willow presionando en el segundo. Moodytree avanza en el tercero. Por la parte interior está Money Hall. Adelante Prince Willow en el segundo. Moodytree por la parte del medio. Money Hall está en el tercero. Después viene quedando por la parte de afuera. Kaka Revolver. Adelante se mantiene Prince Willow. Mantiene cuerpo y medio en la delantera. En el segundo Kaka Revolver. En el tercero queda Quality. Kida Ama tu prójimo. Avanzando en el cuarto. Quinto va quedando. Huelto leña 23-2. El primer cuarto de milla. El caballo blanco. Prince Willow se defiende Kaka Revolver. Segundo. El otro caballo blanco viene avanzando afuera. Ama tu prójimo. Cuando entran en la última curva. Adelante Prince Willow. Kaka Revolver presionando afuera. Después aparece Ama tu prójimo. En el cuarto lugar va quedando Quality. Kida a 200 finales. Kaka Revolver se defiende. Afuera Ama tu prójimo. Lo está emparejando. Afuera Ama tu prójimo. Adentro está Kaka Revolver. Tratando de buscarlo. Adelante se mantiene. Ama tu prójimo. Kaka Revolver. Tratando de buscarlo. Ama tu prójimo. Se defiende. Acercándose a la meta. Estrecho al final. Ahí es. Entre Kaka Revolver. Ama tu prójimo. Más atrás llega Chiquene. Con el ejemplar. Que lo quede. En el último lugar. Money Hall. Acercándose. Acercándose. Acercándose.